Vuelto a deslizar el día en la corriente Y el amor en un espejismo rebotando por ahí Otro devenir del día en la jaula, otro devenir feliz en esta jaula De confort para las ideas y pasión artificial Entre tantas ondas invisibles he perdido Algo que pueda recordar Algo que pueda abrazar Tu gesto real cuando es espontáneo Tu gesto real cuando es espontáneo El lenguaje es una trampa para el pensamiento Hay palabras en el aire para reinventarse Algo que pueda abrazar Paso lento está llegando El amor nos va soñando Paso lento está llegando El amor nos va soñando Somos barcos en el puerto Esperando el movimiento En los días de verano Nos sentamos en el pasto Nos sentamos en el pasto Obligados a una tregua En la sombra está la meta Somos barcos en el puerto Descansando en el puerto Descansando en movimiento Descansando en movimiento Descansando en movimiento Ya no hay prisa en la tarde, no Ni la brisa trae vida, amor Todo está cambiando Todo está cambiando ahora Muy imperceptiblemente Todo está empezando ahora Muy imperceptiblemente En la noche más serena Bajo el ritmo de una estrella Otra balsa en el espacio Concediendo algún milagro Somos barcos en el puerto Entregados al recreo Ya no hay prisa en la tarde, no Ya no hay prisa en la tarde, no Ni la brisa trae vida, 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 sólo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y lo que hiciste ayer Estuvo mal o bien Pero hoy ya es otro día Pero hoy ya es otro día más No hay que enloquecer No hay que enloquecer Y lo que fuiste ayer Estuvo mal o bien Pero hoy ya es otro día Pero hoy ya es otro día más No hay que enloquecer 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 Cálido y práctico El amor se adaptará Cálido y práctico El amor te encontrará Aunque estés ocultándote muy bien Rápido y trágico El amor te encontrará Rápido como la noche Trágico El amor te encontrará Tágico El amor te encontrará Rápido como la noche Rápido como la noche Mágico, el amor te atrapará Clásico como la lluvia Clásico, mágico Mágico como el olvido Clásico, si ya Clásico, mágico Un plástico ritual De tanta conexión El sueño no viene Jugando sin mirar De tanta conexión El cuerpo ya entiende Sin hogar La felicidad que te encontrás ¿Dónde puede estar? Satélite final Lograda conexión La mente no vuelve Nublada percepción De tanta conexión El cuerpo ya entiende Sin hogar La felicidad que te encontrás ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? No se puede estar? ¡Gracias! 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 La conciencia es un juego Voy despacio despertando Olvidando los detalles De vuelta a comenzar De cero otra vez Desapercibido pasará en el día El sentimiento ya se duerme Buscando pistas en la tarde Fragmentos sueltos Buscando pistas en la tarde Fragmentos la poesía ya se ha ido Buscando pistas en la tarde Buscando pistas en la tarde Descubra el tiempo La conciencia es un juego De vuelta a comenzar, de ser otra vez Desapercibido pasará el día el sentimiento Ya se duerme, buscando pistas en la tarde Fragmentos, la poesía ya se ha ido 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 Suben la puesta peligrosas curvas del amor Suben la puesta peligrosas curvas del amor Nubes y sombras, cielo azul, flores para mirar Nubes y sombras, cielo azul, flores para mirar Fragmentos, la poesía ya se ha ido Mi amor, el sentimiento se instala sin avisar Mi amor, el sentimiento se instala sin avisar Un sentimiento se instala sin anunciar Fragmentos, la poesía ya se ha ido Fragmentos, la poesía ya se ha ido Fragmentos, la poesía ya se ha ido En un diostrante en el desvió la belleza del arroz Paradoxo que ha adentrado a ningún lugar La ciudad adorocida, lógica y lineal En una frase que no rima está escrito el amor En un instante en el desvió la belleza del arroz Los que están enamorados ya no buscan más En un instante en el desvió la belleza del arroz